Hola, como algunos me habéis pedido un esquema que resuma cada tema y bueno, no lo hice en clase en directo, pues he grabado este pequeño vídeo para resumir la mecánica de la ventilación, el tema de la mecánica de la ventilación. Yo no soy muy buena con el visual thinking, pero hago mis intentos y bueno, siempre os recomendaría comenzar estos esquemas dibujando la parte anatómica del tema. Aquí he intentado representar las vías aéreas, que sabéis que se van a ir ramificando de dos en dos, entonces bueno, representaríamos hasta la ramificación 10, que es todo parte simplemente de conducción, en la que las vías aéreas están rodeadas por cartílago para mantenerlas abiertas. A partir de la 10 sabéis que ya en lugar de cartílago vamos a tener músculo liso para controlar el diámetro de estas arterias, o sea, de estas vías de conducción y luego a partir de la 17 o así, pues podríais poneros que ya forman parte de la membrana respiratoria porque ya hay intercambio de gases. Entonces, colocamos los pulmones y bueno, vamos a empezar el esquema hablando de las propiedades estáticas de los pulmones. Estas primeras propiedades estáticas o la primera de ellas va a ser la presión intrapleural. Esta presión intrapleural va a ser debida a la fuerza negativa que ejerce el líquido que hay entre las dos membranas pleurales que rodean los pulmones. Este líquido está siendo ligeramente succionado y va a ejercer una presión como de vacío, una presión negativa. La media de esta presión es de unos menos 5 centímetros de agua, pero sabéis que esto difiere entre los vértices y la base de los pulmones debido a la gravedad y a la posición. La presión intrapleural lo más importante que tenéis que saber es que evita la atelestasia, es decir, el colapso de los pulmones, puesto que es una fuerza negativa que expande estos pulmones. La segunda propiedad estática es el gradiente de presión que generan los músculos inspiratorios. Para que haya un movimiento de aire tiene que haber una diferencia de presión, es decir, una diferencia de presión entre la atmósfera y el interior de los alveolos, de los pulmones. Entonces, para hacer esta presión mayor, lo que tenemos que hacer es disminuir la presión del interior y esto se hace aumentando el volumen. Por ejemplo, la contracción del diafragma, que lo va a tirar hacia abajo de él, va a alargar la caja torácica. Eso sumado a la contracción de los músculos intercostales, que la ensancha, va a aumentar su volumen y, por tanto, disminuir la presión. Y ahora que tenemos ese gradiente de presión, pues habrá movimiento de aire. La presión intrapleural no era suficiente para hacer eso, simplemente evitaba que se colapsase. La tercera propiedad estática de los pulmones es la distensibilidad de estos pulmones. Y esto que tiene que ver con la presión alveolar, que es la presión transmural de estas paredes de los alveolos. La presión transmural, ya habíamos estudiado en el circulatorio, que era la diferencia entre la presión del interior del alveolo, en este caso, y la presión intersticial. Entonces, en este caso, esta presión tiene que ver con la distensibilidad, como os decía, que es lo que determina la distensibilidad. Un pulmón va a ser más distensible si es capaz de insuflarse mejor, de hincharse mejor. Y lo contrario a esto sería el retroceso elástico, que es lo que permite el vaciar. Entonces, voy a representaros aquí esta presión alveolar, bueno, y también la intrapleural. Aquí tendríamos representada la inspiración y la expiración. Entonces, a una atmósfera cero en centímetros de agua, o sea, igual que la atmósférica, la presión transmural es de cero. Por eso ahí, la presión alveolar es de cero. Por eso ahí no hay movimiento de aire. En cambio, como os estoy dibujando, la presión intrapleural sí que es siempre negativa. Cuando se da la inspiración, es decir, se mueven los músculos inspiratorios, se contraen, como se hace más negativa la presión transmural, pues en ese caso sí que hay intercambio de aire, aumento de volumen. Como os pongo en ese esquema, la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural es la presión transmural, que es la que vamos a utilizar para hablar de distensibilidad y que ahora nos va a dar valores positivos al restar un valor negativo a otro negativo. En moraditos dibujé la gráfica de volumen. Entonces, en esta segunda gráfica representamos la presión transmural frente al volumen de los pulmones y esa curva sería la de llenado, la insuflación. Entonces, como veis, teníamos una primera fase en la que costaba mucho, o hay que aumentar mucho la presión transpulmonar para llenar los pulmones. Y después, la otra curva es la de vaciado, en la que, bueno, veis que hay una pequeña diferencia respecto a la insuflación, porque ahí ya no tenemos ningún impedimento y los pulmones se vacían del tirón. Esa primera fase inicial que tenemos en la inspiración sería la debida a otro factor que vamos a ver ahora, que es la tensión superficial, que está yendo en contra de la insuflación. Y, bueno, recordar que esta gráfica está representada para un pulmón que estuviese totalmente colapsado. Entonces, a partir de esa curva de vaciado, podemos calcular la compliancia, que es lo mismo que la distensibilidad o adaptabilidad, que es la diferencia entre el gradiente de volumen partido del gradiente de presión. Y, como os digo, es una capacidad de la capacidad que tienen los pulmones por las propiedades de sus paredes de insuflarse. Lo contrario de esto, o sea, lo inverso de esta compliancia o distensibilidad sería la elastancia. Y esta elastancia ya tiene que ver también con la cuarta propiedad estática, que es el retroceso elástico. El retroceso elástico tiene que ver sobre todo, o es debido sobre todo, a la tensión superficial. Y la tensión superficial es debida al agua que hay en el interior de los alveolos. Este agua, pues por las propiedades del agua, cuando está en la interfase agua-líquido, está ejerciendo una fuerza que expulsaría el aire hacia afuera. Esto es así porque las moléculas que están en la superficie del agua, las moléculas de agua que están en la superficie del líquido, perdonad, están interaccionando entre sí, pero no tienen una fuerza encima de ellas que interaccione con ellas. Entonces están ejerciendo una fuerza, una tensión, que según la ley de Laplace, como veis, esa tensión está haciendo que se genere una presión. Y esto es mayor en los alveolos de menor diámetro. Cuanto menos diámetro, mayor presión por esta ley que relaciona la tensión superficial con el rayo. Para evitar este colapso que provocaría la tensión superficial, los neumocitos tipo 2 secretaban el surfactante pulmonar, que tiene una gran cantidad de lípidos sobre todo, aunque ya sabéis que tienen otras proteínas también, que tienen que ver con el sistema inmune. Y estos lípidos lo que hacen es reducir la tensión superficial para reducir la presión en los alveolos pequeños. Ahí os estoy indicando que además el retroceso elástico también se debe a la matriz de esta célula que tiene elastina y a las propias propiedades elásticas de las células. Todo esto sería en cuanto a propiedades, como os digo, estáticas de los pulmones. En cuanto a las propiedades dinámicas de los pulmones, pues estas tienen que ver con el flujo de aire. Este flujo, como vamos a ver, puede ser un flujo laminar, pues es el que sucede sobre todo en el inicio de las vías aéreas. Y lo vamos a representar como la diferencia de presión partido por la resistencia, igual que habíamos estudiado en el circulatorio. En esta resistencia lo que más influencia tiene es el radio de las vías aéreas. Esto, como os digo, si fuese un flujo laminar, pero en el caso de las vías aéreas, como se está ramificando todo el tiempo, nos encontramos con un flujo turbulento en cada uno de los cruces que nos va a llevar a una suma de flujo laminar y flujo turbulento que es un flujo traslacional. Entonces, bueno, esto hace que la ventilación, o perdón, el flujo aéreo sea más bien una constante multiplicado por la raíz cuadrada del gradiente de presión. En realidad, esta fórmula de momento no nos va a hacer falta para nada. Para mí lo importante es que entendáis cómo se regula este flujo aéreo. Entonces, una forma de regularlos es a través del diámetro de los bronquiolos. Aumentando o disminuyendo el diámetro de los abuelos, aumentaríamos la resistencia. Y esto se hace por la contracción del músculo liso que rodea a esos bronquiolos. Si se contraen, disminuye el diámetro como tenéis ahí, se provoca broncoconstrición. Esto va a ser estimulado por la histamina, que es muy típico de las reacciones alérgicas, o por un reflejo antiirritantes que activa las neuronas del parasimpático y a través de la acetilcolina provocan esta broncoconstrición. Lo contrario sería la broncodilatación por relajación de ese músculo liso, y esto es estimulado por antagonistas colinérgicos, por un aumento del CO2 o por la hormona adrenalina, que viene del simpático, pero en este caso más que la noradrenalina sería la adrenalina. La segunda cosa que tiene que ver con la regulación del flujo, pues es que cuando aumentamos el volumen de los pulmones en la propia inspiración, va a disminuir la resistencia de estos bronquiolos. Esto se debe a que se produce un aumento del diámetro y a un proceso de interdependencia. Como os voy a intentar dibujar ahí, la vía aérea, que es lo que está en redondo, está rodeado de alveolos. Cuando estos alveolos se extienden, se distienden por su destensibilidad, porque son insuflados, van a tirar literalmente, porque hay fibras que conectan de las vías aéreas, y van a aumentar su diámetro y por tanto disminuir su resistencia. El tercero de los mecanismos o de las propiedades que tienen que ver con la regulación del flujo, o con el aumento de la resistencia en este caso, es que haya una patología. Entonces, si hay una patología que provoca obstrucción de las vías aéreas, un aumento de la resistencia, van a cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, va a ser necesario más tiempo para la insuflación. Esto, si lo pensáis, es bastante lógico, ¿no? No hace falta ninguna gráfica. Si está obstruida la vía aérea, necesito más tiempo. Ahí en azul os estoy representando el tiempo en el que se da el incremento de volumen en una vía normal, y es un tiempo de 0,2 segundos. Es esta constante que te dice cuánto se insufla en los pulmones hasta llegar a su 63%, y en cambio en negro tenéis el caso en el que la vía aérea esté obstruida. Y otro impedimento de una patología que aumenta la resistencia, es que va a disminuir el volumen corriente, y esto se nota sobre todo con el tiempo. Al aumentar la frecuencia respiratoria, cada vez es menor ese volumen corriente que es el volumen aire que intercambiamos en las respiraciones normales. Entonces, todo esto sería en cuanto a regulación del flujo aéreo. Vamos a ver ahora lo que es la ventilación alveolar. Todo esto sería en cuanto a ventilación general, pero para nosotros es muy importante entender la ventilación alveolar, que al final es la que te habla de la composición de gases que llega a los alveolos y que se van a intercambiar. Y esta tiene que tener en cuenta, por lo tanto, el espacio muerto. Así que la ventilación alveolar es el volumen corriente o volumen tidal, que es de unos 500 mililitros, menos el volumen del espacio muerto, que suele ser 150, multiplicado por la frecuencia respiratoria, que suele ser de 12 respiraciones por minuto en la situación relajada. Esto nos da una ventilación alveolar de 4,2 litros por minuto. ¿En qué momentos puede modificarse esta ventilación alveolar? Que, como os digo, va a ser importante para luego lo que veíamos en el siguiente tema, que es para la composición de gases de los alveolos y para el intercambio. Pues, por ejemplo, se aumenta el volumen del espacio muerto, algo que puede suceder si haces snorkel, por ejemplo, o se aumenta el volumen expiratorio, o sea, la cantidad de volumen que expiras, que esto sucedía en la situación del jadeo. Entonces, en ambos casos, el volumen, o perdonad, la ventilación alveolar se va a reducir. ¿Qué importancia tiene esto? Pues, si representamos ahí tanto la presión parcial de oxígeno como la presión parcial de CO2 frente a la ventilación, vemos que al aumentar la ventilación está aumentando la cantidad de oxígeno en los alveolos, pero también está disminuyendo la cantidad de CO2. Y recordad que si disminuimos la cantidad de CO2 en los alveolos, pues estaríamos en una situación de alcalosis respiratoria, lo cual provoca una contracción de los capilares cerebrales y, además, una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, dificultando su liberación en el cerebro. En el caso de tener un exceso de CO2 por una hipoventilación, tendríamos acidosis respiratoria. Y lo último que veíamos en este tema es la perfusión, que tiene que ver con la circulación pulmonar, o sea, con cómo llevamos la sangre hasta los pulmones para que se dé el intercambio de los gases. Esta circulación pulmonar es diferente al resto de la circulación sistémica. Para empezar, tiene una baja presión. Esta baja presión está muy bien porque evita la respuesta miogénica que llevaría a una contracción, constricción de estos vasos. Además, tiene una baja resistencia porque son vasos cortos, son más anchos, además hay muchos vasos, tienen menos cantidad de músculo, aún así también se pueden regular, y tiene una elevada distensibilidad. De hecho, estos vasos pueden servir como de reservorio, de acumulación de sangre para el ventrículo izquierdo. Esta perfusión, aún así, es regulable. Y bueno, aquí vais a ver que me salgo del dibujo, así que lo tendréis que mirar en los apuntes. ¿Cómo se regula? Pues si aumenta el volumen pulmonar, se hace un reclutamiento y un aumento de la distensión de los capilares. Esto del reclutamiento es que se van a ir abriendo capilares que no estaban abiertos anteriormente. Ya os decía en clase que no todos los capilares pulmonares están abiertos, que esto va a depender de la cantidad de aire y por tanto de oxígeno que hay en cada parte del pulmón. Como veis ahí, también hay una regulación diferente al resto de la circulación sistémica. Si disminuye la presión de oxígeno en los alveolos, o si aumenta la presión de CO2, se va a producir vasoconstricción. Si disminuye el oxígeno, se va a producir constricción. Lo contrario de lo que estaba ocurriendo en la circulación sistémica. ¿Por qué? Pues para redirigir la sangre a las zonas de los pulmones donde sí que hay oxígeno, que sí que están bien ventiladas. Quedaría ya por representar la gráfica de la relación entre la ventilación y la perfusión, en la que representamos la concentración o la presión parcial de CO2 frente a la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar, en el aire del interior de los alveolos. Entonces lo que vemos en esta gráfica es que en una situación normal la presión parcial de oxígeno era de 104 y la presión parcial de CO2 es de 40. Cuando estamos en una situación de no ventilación, ausencia de ventilación, pero en presencia de perfusión, lo que tenemos es una composición del aire más similar a la de la sangre venosa, ya que va a disminuir la cantidad de oxígeno, se nos va a quedar en 40 y va a aumentar la de CO2 que va a estar en 45. Lo mismo que está la sangre que viene de las venas. En cambio, en una situación en la que tengamos ventilación pero no perfusión, pues tendríamos un aire más similar al aire inspirado, es decir, rico en oxígeno, 149 de oxígeno y pobre en CO2. Habíamos estudiado también cómo esto se compensaba para evitar estas situaciones. Entonces, en el primer caso, cuando estamos en una situación de perfusión sin ventilación, la compensación va a ser a través de la vasoconstricción que es provocada por la hipoxia y entonces al haber vasoconstricción no tendríamos flujo en esa zona no ventilada y de esa manera controlaríamos el que tendríamos ese mal intercambio de los gases en la sangre y entonces la sangre saldría de los pulmones igual que la sangre venosa. Y en la situación de tener ventilación pero no perfusión porque, por ejemplo, haya un trombo, ¿no? Como vimos en el caso de la embolia pulmonar, pues en ese caso tendríamos la compensación es doble. Por un lado, se produce constricción bronquiolar para reducir la ventilación en la zona afectada y por otro lado se producía una disminución en la secreción de surfactante para que así haya una disminución en la distensibilidad y, bueno, por reducir la llegada de nuevo de aire a esa zona y impedir que se acumule aire en los alveolos que no está siendo intercambiado y que se está enriqueciendo demasiado en oxígeno. Esto sería todo. Me quedaría, o sea, en este esquema ya no he podido meter ni el tema de los volúmenes y capacidades pulmonares de lo que habíamos visto un vídeo y, bueno, yo os recomiendo además que reviséis el simulador para esta parte y luego, en cuanto a regulación, nos quedaría la regulación general de la ventilación que es modificando o activando el centro respiratorio que se encuentra en la protuberancia y en el bulborraquidio de nuestro tronco encefálico y que recordar que es a través de la activación de los quimio-receptores, quimio-receptores aórticos y cartoideos que son sobre todo sensibles a la composición de oxígeno, esto es lo que llamamos quimio-receptores periféricos y que en situación de hipoxia lo que van a hacer es activarse y mandar, activarse porque además cerraba canales de potasio y tal, y mandar una señal al centro respiratorio para que aumente la ventilación y luego los quimio-receptores encefálicos que son sensibles a los protones y van a detectar cambios en el pH de la sangre y en la composición de CO2, lo que sucedía en este caso es que aumentaba el CO2 en sangre que este es el que puede difundir y atravesar la barrematoencefálica en el líquido cefalorraquidio junto con el agua por la acción de la nitrasa carbónica se convierte de nuevo en protones e ión bicarbonato y estos protones son los que activan los quimio-receptores centrales llamamos centrales porque están ya en el sistema nervioso central y van a activar la ventilación y esto sí que sería todo para terminar el tema de la ventilación pulmonar espero haberos ayudado con este esquema un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!